de principio que se cuida este de las faltas hasta que llegue a Marias o que si no se cuida este de las faltas y que 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 se cuida este de las faltas ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Ya ha pitado este mar casi un 2-4-10, ¿no? Sí, casi. El otro fueron 7 faltas al final en los últimos 20 minutos. 7 faltas en 20 minutos de la segunda parte. Incluyendo la técnica. Entre tercero y cuarto cuarto. 6 faltas y una técnica. No, miento, esa técnica fue a nosotros. Ahí sí, ahí sí. Ahí es una técnica también, va. 6 y una técnica en 20 minutos. Un poco de estroporción. Cuatro. Cuatro. Sí, ya. Cuatro. Cuatro, ¿no? ¡Gracias! 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 ¿Quién se la pita? Sí, sí, porque está hablando con él Primera, ¿no? Sí, sí, primero de eso ¿Se viene a conocer? Sí, creo que sí ¡Sí! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Una Sonia, una Adrián y una Esther ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 No me he dado cuenta yo tampoco, la verdad no se movía Una vez más, veremos lo primero. Es que cuando la mano va abajo, normalmente te las quitan casi todas, aunque no se dan. Al final se fijan que bajan la mano de abajo, aunque solo toquen el balón. ¿Te lo ha bajado? El tapón se lo ha hecho de abajo, aunque yo creo que solo ha tocado el balón, pero esas te las quitan casi todas. Gracias. ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cuántos puntos lleva la aplicación? ¿Has hecho cinco ahora? ¿Sí? Otra vez. A ver si va la aplicación esta. No, 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 no. Ahora. Ojo. 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 ¿Qué rima tiene todo? Sí, sí. Seis puntos solo en casi ocho minutos. que no le sale el tiempo hasta que no las cambian, cuando las cambian entonces les pone el tiempo, Porque en la aplicación tú metes, cambia tal por tal en tan minuto. Entonces es cuando le hace la zona. ¡Gracias! 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 Ha sido un cambio de look. ¿Qué tal? ¿Usa música? Bien. Está abajo. Sí. había jugado. ¡Gracias! 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 Seguro. Sufía. ¡Seatón! ¡Mira! ¡Dios! ¡Seatón! ¡Dios! 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 Veintos. Ya luego hay menos. ¡Dios! ¡Dios! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 Final del primer cuarto... ¡25! ¡Wow! ¡Fuera! 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 ¡okes! ¡Fuera! ¡Fuera! El momento fue el primer cuarto... ¡Fuera! 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 Fuera! ¡Señor! ¡Fuera! ¡Fuera! A ver, se va bien. Sí. ¡Vamos, vamos! La tienes que a picar. Sí, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, no? Sí. ¡Bien! 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 Así, casi. Se ve que se le ha olvidado la posesión, no le ha dado 24 y por eso ha picado que se ha acabado, al principio. Están 24, no lo ha puesto. Cuando pita es porque se acaba así, ahora le están bajando a segundo. Ya la calculo, más o menos ha sido corto y mitad. No, 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 no. No, Laura, muy bien. Buen balón, María. Sí, 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 la mete. Vamos, vamos, no sale, no sale. ¿De quién? No, no, no. ¿No me ha dado cuenta? ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¿A головar? ¡Muy bien! ¡Gracias! Eso es, Laura, muy bien defendido. Otra vez. Antideportiva. No, la sirena pita fuerte, ¿eh? ¿Puede ser así? ¿Puede ser así? Además de que avisa y te asusta. Luego te puede decir, Gaby, ¿lo qué? ¿Que no lo has oído, no? Ahí está. Si me siento aquí, ¿tapú? No, no, no. Muy bien. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Viva! 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 Hoy que no tenemos, nos está fumando. ¡Viva! 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 ¡Qué pena! Me dicen aquí en el chat que a las 55, con un juego, no de las mejores del equipo, pues no había jugado en un salto de primera vez. ¿Qué? Se quita el sitio, me va. Eso me dice José María. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Zij¡ ¡iblesコーン! ¡Ay! ¡Alba, vamos, vamos, venga! ¡ichaong!! Sí, pero yo creo que me había quedado enganchado el pie o algo, menos marca, no sé. ¡Bien, Alvaro! 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 Sí, ese mano a mano ha salido un poco raro. Sí, ese mano a mano ha salido un poco raro. Sí, ese mano a mano ha salido. Sí, ese mano a mano ha salido un poco raro. Sí, ese mano a mano ha salido un poco raro. Sí, ese mano a mano ha salido un poco raro. Sí, ese mano a mano ha salido un poco raro. Sí, ese mano a mano ha salido un poco raro. Sí, ese mano a mano ha salido un poco raro. Sí, ese mano a mano ha salido un poco raro. Sí, ese mano a mano ha salido un poco raro. Sí, ese mano a mano ha salido un poco raro. Sí, ese mano a mano ha salido un poco raro. Sí, ese mano a mano ha salido un poco raro. Sí, ese mano a mano ha salido un poco raro. Sí, ese mano a mano ha salido un poco raro. Sí, ese mano a mano ha salido un poco raro. Sí, ese mano a mano ha salido un poco raro. Sí, ese mano a mano ha salido un poco raro. Sí, ese mano a mano ha salido un poco raro. Sí, ese mano a mano ha salido un poco raro. Sí, las estadísticas. Ahora metemos una. Y robamos y otra. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No puede ser, quinta de baile. No se da tiempo, quinta de baile. Aquí es difícil. Con tres por cuarto. Ya tiene que acumular una mucho. Ni con batería ni jugadora. ¿Tú y yo? 17. Mira, ya está muy bien. La que ha entrado a Cangelo. Sí, la ha entrado a Cangelo. Ganando el 67. ¿Cómo le ha estado a puntito esa? Hay que seguir Martillo Pilon hasta el final. Pegarlo todo. Como si hubiese fútbol, ¿no? No, estoy de la de acá. No, estoy superando. Se utiliza, te lo pasas. No, no, no. ¿Qué vas a contestar? Porque cuando pasas yo... ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Estaba Laura aquí en la esquina sola. Estaba Laura en la esquina sola. ¡Gracias! 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 Bueno, al final es para nosotros igual. ¡Ya, pero ya! ¡Gracias! ¡Tú! ¡Lága! ¡ Tesla! ¡Tú! 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 ¡No! El final no vamos a los 21. Qué rabia. El final del partido, 72-51.